Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la enfermedad inflamatoria del intestino. Bueno, no es una afección única. La enfermedad intestinal inflamatoria también se le puede llamar así. Pero bueno, no es una afección única. En realidad se refiere a varios trastornos. Trastornos que causan inflamación, entre otras cosas, ¿verdad? También a menudo provoca úlceras en el tracto intestinal. Las úlceras sabemos que son desgarros, heridas, llagas, en el revestimiento del intestino, que pueden causar dolor, que pueden causar sangrado. Entonces, esto hay que añadirle, ¿no? Cuando hay enfermedad intestinal inflamatoria. Vamos a platicar un poco del aparato digestivo, de lo más importante y sus funciones, para poder comprender bien en qué consiste la enfermedad inflamatoria del intestino. Bueno, el aparato digestivo completo es un tubo muscular largo, hueco, de unos 9 metros de largo. Hay que tomar en consideración, entonces, de que sí, son 9 metros de largo y, por lo tanto, pueden ocurrir muchas cosas, muchos padecimientos a lo largo de tanta distancia. Bien, una vez que uno está masticando, está pasando el alimento, va bajando por el esófago, así llega al estómago. Sí, exacto, va bajando por el esófago y llega al estómago. Ya en el estómago, la función de este es, disgregar la comida, convertirla en una mezcla líquida. Es lo que hace el estómago. Luego los músculos, empujan la mezcla hasta el intestino delgado. Ahí el cuerpo va completando ya la digestión. En este tramo es donde absorbe los nutrientes necesarios de los alimentos, con lo cual nos vamos a sostener, con lo cual vamos a nutrir nuestras células. Aquí es la parte importante, ¿no? Cuando se absorben los nutrientes que vamos a necesitar para mantenerlos activos, ¿no? Mantenerlos en nuestras actividades, ¿no? Nutridos, decimos. Bueno, una vez que se absorben los nutrientes que se necesitaron ahí en el intestino delgado, y después de que muchos nutrientes ya fueron retirados, pasa como mezcla aguada, vamos a decirle así, ¿no? Pasa como mezcla aguada al intestino grueso. Ahí en el intestino grueso, pues el colon, en este tramo, absorbe el líquido restante. Ahí en esta parte se absorbe. Y pues lo que queda lo convierte en desechos más sólidos. A continuación, el colon empuja los desechos hacia el recto. Ahí van a permanecer, ¿no? Hasta que la persona acuda a defecar. Por lo tanto, ahí van a estar una vez que terminé el proceso de la digestión. Analicemos la enfermedad de Crohn, lo que es parte de este tipo de enfermedad inflamatoria del intestino. Hay que conocer la enfermedad de Crohn. Bueno, se desarrolla con mayor frecuencia donde se unen el intestino delgado con el grueso. Ahí es donde se desarrolla con mayor frecuencia la enfermedad de Crohn. En general va a producir en esta sección irritación, inflamación y la distensión de todas las capas de la pared intestinal. La enfermedad de Crohn entonces puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, no solamente ahí. Puede afectar la inflamación o enfermedad de Crohn, la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. O sea, todo se puede inflamar. A diferencia de la enfermedad de Crohn, tenemos la colitis ulcerosa. En la colitis ulcerosa se inflama solo el revestimiento interno de todo el colon o parte de este y también el recto. Es la diferencia. Hay inflamación también. A veces solo el recto se ve afectado cuando hay colitis ulcerosa. A veces no se incluye al colon. Tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, la inflamación puede durar años y puede recrudecer una u otra. si se van como alternando, no se van alejando y acercando con con crisis, o sea, con severidad. Y ahí están. Entonces tenemos que resolver, ¿no? Porque de lo contrario puede durar años. La persona siempre se va a sentir pues afectada, ¿no? Bueno, ¿cómo saberlo? ¿Verdad? Por los síntomas. La enfermedad inflamatoria del intestino puede causar síntomas que pueden variar de leves a graves. Vamos a ver los cuáles son. Diarrea que se repite una y otra vez con o sin sangre. Así son las deposiciones, ¿no? Acuosas frecuentes. Puede haber o no presencia de sangre en las deposiciones de tanta inflamación, tanta irritación o bien ulceración pues empieza a notarse la presencia de sangre en las deposiciones. Puede haber sangrado rectal, pérdida de peso y una pérdida de peso importante en un periodo de tiempo muy breve. Se baja rápidamente de peso la persona. La persona se siente muy fatigada por lo mismo, pierde compuestos en su sangre en su sangre le acomete debilidad anemia. Hay presencia de un dolor abdominal, retortijones, se repiten una y otra vez, ¿no? El dolor abdominal y los retortijones. Si la persona está en desarrollo pues hay retraso en el crecimiento, o sea, no desarrolla bien, casi de un menor, ¿no? No está desarrollando, también puede padecer este tipo de enfermedad, enfermedad inflamatoria del intestino. Bien, el síntoma más frecuente de la colitis ulcerosa es que tiene deposiciones flojas, o sea, también tiene de arrea, también puede presentar sangre en las deposiciones, esto sí tiene úlceras, pero eso sí, ¿no? Al ir al baño puede dar retortijones y provocar mucho dolor, mucha incomodidad, sensación de querer continuar ahí, ¿no? Como que no ha terminado de obrar la persona y siente la urgencia de estar constantemente en el sanitario, pero está padeciendo, está sufriendo dolor, retortijones, molestia, ¿no? Bien, también hay que analizar, ¿no? Porque se parece, ¿no? Esta enfermedad intestinal inflamatoria se parece a una infección, por eso aquí en nuestra formulación tenemos que agregar plantas antisépticas por si acaso la persona va padeciendo también o solo de alguna infección por algún germen, entonces tenemos que agregar, no pasa nada, agregamos nosotros plantas antisépticas y estamos ya tomando ventaja, ¿no? Ya no hay error, hay acierto en una buena formulación. Aparte, hay que analizar algunas circunstancias, porque muchas personas que van padeciendo este tipo de malestares, pues sí, diarrea, ¿no? No se les olvide, fatiga, dolor, cólicos abdominales, presencia de sangre en las heces, disminución del apetito, pérdida, también de peso. Son los síntomas, ¿no? De una enfermedad intestinal inflamatoria. Ya vimos que varían según la intensidad de la inflamación. También tiene que ver el lugar donde se desarrolla. Entonces, es para que tengamos periodos en los que la enfermedad esté activa, pero seguidos de periodos de remisión, como que no tenemos nada. Pero ahí está la inflamación, así se ve. manifiesta, ¿no? Medio engañosa, ¿no? Entonces, en resumen, la enfermedad intestinal inflamatoria es un nombre amplio que se usa para describir distintos trastornos que presentan inflamación crónica del tracto digestivo. podemos mencionar podemos mencionar entonces y lo decimos. Vamos a puntualizar la colitis ulcerosa. Esta se va a presentar con inflamación con llagas, lo que llamamos ulceras en el recubrimiento superficial del intestino grueso, sea colon y recto, ahí aparece. O bien, pudiera tratarse de una enfermedad de crónica en este tipo de padecimiento también hay inflamación intestinal, ¿no? Pero aquí en este caso se caracteriza por la inflamación del recubrimiento del tracto digestivo generalmente capas más profundas. Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de crónica se presentan con diarrea, sangrado rectal, dolor abdominal, fatiga, pérdida de peso. Sí, lo que tenemos que considerar cuando estamos nosotros pues padeciendo, ¿no? Una situación en la cual pues muchas de las veces ya tiene tiempo y no resolvemos. Entonces aquí es importante de una vez solucionar porque de lo contrario pues la persona siempre va a estar pues en la misma, ¿no? como que se cura, como que ya lo resolvió y resulta que no, que él sigue igual, ¿no? Por eso es bueno estar atento a resolverlo con plantas haciendo una buena estrategia. Aquí en este caso pues ya estamos viendo, ¿no? Tenemos que tonificar básicamente, ¿no? tonificar bien el intestino lo logramos utilizando exactamente lo que en acciones terapéuticas en herbolera se llama un tónico digestivo, plantas antiflogísticas porque igual, ¿no? La persona está padeciendo de una inflamación muy severa. Pero hay plantas que con esta acción antiflogística que pudiéramos buscar como equivalente antiinflamatorias logramos ir desinflamando. Importante también es plantas que sean estípicas que consisten en que la planta es astringente o sea, va a recoger la inflamación cuando está ulcerado va a cerrar la úlcera para que pueda cicatrizar. Entonces, la acción es doble. La acción de la planta es recoger astringir y luego cicatrizar o sea, como uniendo los bordes para que puedan pues encarnar y de esta manera se logra la cicatrización interna. Plantas antisépticas pues sí, necesitamos plantas antisépticas porque puede haber algún germen oportunista o puede ser la inflamación intestinal propio de una infección de un germen entonces vamos a utilizar este tipo de plantas antimotéricas por la diarrea ¿no? Tenemos que utilizar plantas que que ayuden a que la diarrea no nos debilite tanto no nos agobie plantas musilaginosas esto es muy importante ¿no? las plantas musilaginosas son las que van a recubrir o sea generan como un gel como una baba vamos a decir como en el nopal nopal es musilaginoso entonces tiene que recubrirse la pared intestinal para que no sea agredida por los ácidos digestivos biliares o bien por la digestión misma en este tiempo pues sí hay que evitar comer comidas muy condimentadas muy picosas porque si estamos protegiendo el intestino pero pues tenemos que evitar estar agrediendo esa cubierta que estamos colocando como tapiz en el intestino que se llama musilago que vienen las plantas ¿eh? aquí estamos por eso escogiendo las plantas apropiadas y adecuadas para que sea preciso el tratamiento bueno buscamos plantas entonces para poder integrar nuestra formulación vamos al corte y regresamos bien continuamos es importante también considerar en este tipo de padecimiento enfermedad intestinal inflamatoria al sistema inmune porque también puede jugar un papel muy importante cuando se presenta este tipo de padecimiento ya ven que normalmente el sistema inmunitario defiende el cuerpo de los patógenos que son los organismos que causan enfermedades e infecciones una infección una infección bacteriana o viral del tracto digestivo puede activar una respuesta inmune a medida que el cuerpo intenta rechazar a los invasores el tracto digestivo se inflama cuando la inflamación desaparece entonces la inflamación también se va es una respuesta correcta es una respuesta sana sin embargo las personas con enfermedad intestinal inflamatoria la inflamación del tracto digestivo puede ocurrir aún cuando no exista infección fíjense bien aunque no hay infección la persona está inflamada el sistema inmunitario entonces ataca las propias células del cuerpo en su lugar esto se conoce como una respuesta autoinmune quiere decir que tenemos que utilizar también plantas para que el sistema inmune pues se fortalezca no no confunda porque es lo que está sucediendo que no hay inflamación provocada por gérmenes sino que ya es una respuesta autoinmune que hay que cancelar de lo contrario la persona pues va a estar inflamada mucho tiempo no que otra cosa hace que también tengamos inflamación intestinal fumar fumar es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de Crohn fumar entonces agrava dolor y otros síntomas aumenta el riesgo de complicaciones también hay que entender bien a qué se refiere esto ¿no? sí los síntomas ¿no? diarrea esto va a ocurrir cuando las partes afectadas del intestino no pueden reabsorber el agua no está absorbiendo entonces diarrea úlceras con hemorragia esto hace que la sangre aparezca en las heces dolor de estómago también se presenta cólicos inflamación debido al problema intestinal puede haber anemia que es muy importante nuestra formulación agregar plantas nutritivas sí en el menor claro causa un retraso en el crecimiento o desarrollo pero bueno las personas adultas las fragilizan las debilitan bastante entonces hay que considerar que hay que nutrir el cuerpo mientras está sucediendo la tensión del padecimiento mientras estamos utilizando plantas que resuelvan pues no hay que descuidar el aspecto de nutrición porque la persona disminuida pues tiene digamos disminución también de sus probabilidades de sanar por sí misma porque es lo que buscamos con hermularia simplemente potencializar la autocuración que cada uno pues tiene en su organismo como ventaja para solucionar bien plantas que son importantes vamos a ver alguna claro podría ser mezquite dulce esta planta siempre ha servido para tratar problemas digestivos lo resuelve cuando hay dolor cuando hay molestia es astringente eso nos ayuda bastante estíptica porque pues no solamente va a astringir sino también va a cicatrizar esta planta esta planta tiene esa característica incluso tiene esa cualidad de frenar de detener las diarreas que a veces se presentan de manera muy violenta o ese tipo de disentería cuando hay sangrado en las heces que a veces puede ser por alguna bacteria o bien puede ser por mucha irritación de tracto digestivo que ya está ulcerado que tiene microhemorragias y así incluso se utiliza para afecciones de la boca y de la garganta ayuda bastante ¿no? es una planta estupenda que para este caso la podemos utilizar incluso cuando hay empacho cuando hay congestión estomacal incluso las emociones también tienen una actuación excelente no solamente desinflaman en el plano físico sino personas que van experimentando tristeza melancolía depresión ayuda estupendo porque ese también es un motivo por el cual muchas personas tienen inflamación intestinal y diarrea porque andan triste porque andan melancólicas porque andan depresivas entonces las plantas que actúan en los estados de ánimo modificándolos favorablemente son muy apreciadas y esta planta que vegeta en lugares muy inhóspitos es óptima para motivar a la persona que tenga un estado anímico favorable que la gente esté contenta alegre tiene que ver con fortalecer algunas neuronas algunas sustancias que son favorecedoras del buen estado de ánimo por eso esta planta es muy apreciada no solamente para todo lo que estamos mencionando sino que cuando hay vómito es más cuando hay dolor de dientes ayuda bastante por su astringencia luego hay úlceras en la boca en la garganta y no que hacen gargarismos se utiliza incluso para enjuagues bucales para el dolor de dientes cuando están flojos los dientes las piezas dentales están movibles se puede utilizar y da buen resultado bueno vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios interesantes acerca de las propiedades que tiene esta planta el mezquite adelante te escuchamos bienvenido muchas gracias maestro en efecto el mezquite dulce es una planta muy importante dentro de la medicina tradicional particularmente representa un excelente recurso para atender esos procesos inflamatorios crónicos que se presentan en el aparato digestivo en el sentido de que esta planta tiene una acción reconocida que es una acción antiflogística o antiinflamatoria que nos va a permitir en medida de lo posible regularizar el proceso digestivo eficientar las funciones del aparato digestivo como usted bien lo menciona cuando estos procesos inflamatorios llegan a presentarse bueno pues suceden muchas alteraciones no solo en el sistema digestivo sino en otros sistemas generalmente bueno pues las personas que presentan este tipo de inflamación a nivel digestivo suelen asociar mucho cansancio mucha debilidad mucha fatiga y esto bueno particularmente se debe a que las vellosidades del intestino delgado han perdido su capacidad para absorber los nutrientes que le llegan a través de los alimentos esto debido a la excesiva inflamación que se presenta entonces al emplear el mezquite dulce vamos a ir corrigiendo ese proceso inflamatorio y esto va a permitir que los nutrientes que se proveen a través de los alimentos logren ser absorbidos correctamente con ello bueno pues evidentemente se van a minimizar los procesos que se relacionan con el cansancio con la debilidad y con la fatiga algo muy importante es que el mezquite dulce es una planta que contiene una alta cantidad de nutrientes esto va a permitir que las personas que hayan cursado por este tipo de estado inflamatorio se recuperen eficientemente y bueno pues adquieran la energía necesaria para su día a día otro dato muy importante es que el mezquite dulce es muy empleado también en los trastornos de naturaleza digestiva provocados por una inflamación crónica debido a que es una planta a la cual se le reconoce una acción antiséptica esto quiere decir que nos va a ayudar a corregir aquellos estados infecciosos que llegan a presentarse en el aparato digestivo como consecuencia de la acumulación de los alimentos debido a la falta a la falta del tránsito de los mismos porque porque se da una alteración en la motilidad intestinal de igual manera al ser una planta antiséptica también se le reconoce un efecto mediante el cual logra cicatrizar aquellas úlceras que se asocian principalmente a la colitis ulcerosa que es producida por esta inflamación y bueno pues resulta ser una planta ideal para reparar este tipo de lesiones y para para corregir cualquier estado infeccioso que llega a presentarse en el aparato digestivo otro dato muy importante acerca del mezquite dulce es que es una planta a la cual se le reconoce un efecto tónico es una planta con un efecto tónico general esto quiere decir que la podemos emplear para tonificar o para fortalecer diversos sistemas del cuerpo humano particularmente bueno pues tiene una injerencia muy importante en la tonificación del aparato digestivo es una planta en que inclusive se le reconoce un efecto eupéptico esto quiere decir que la planta tiene la capacidad de mejorar los procesos digestivos desde su inicio hasta el final también tonifica de una manera muy importante el sistema nervioso y este es un dato muy importante porque en muchas ocasiones los diversos estados nerviosos también son los causantes de los procesos inflamatorios a nivel digestivo particularmente cuando se encuentra a una persona en un estado de ansiedad cuando se encuentra en un estado de estrés o inclusive de depresión eso bueno pues altera las terminaciones nerviosas que se encuentran en el aparato digestivo y sin duda alguna también generan mucha inflamación entonces bueno pues es importante utilizar el mezquite dulce para atender el sistema nervioso que es de donde se está originando este proceso inflamatorio en el aparato digestivo dato importante esta es una planta también que se le reconoce una acción inmunomoduladora que quiere decir esto que regula las funciones del sistema inmunitario nos mencionaba el maestro Rodrigo como también cuando hay cuestiones que tienen que ver con la autoinmunidad estas mismas llegan a producir también un exceso de inflamación en el aparato digestivo entonces bueno este es un excelente recurso la planta del mezquite dulce para regular la función inmunitaria y también bueno pues prevenir los procesos inflamatorios a nivel digestivo dato importante el mezquite dulce también es reconocido por ser una planta que tiene acciones depuradoras que tiene acciones coleréticas que son muy interesantes para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro sistema digestivo ¿por qué razón? bueno porque se va a encargar a nivel hepático de depurar de limpiar el hígado de mejorar sus procesos de purificación para que este a su vez pueda producir una bilis de buena cantidad de buena calidad y en buenas cantidades para que esta a través de la expulsión que realiza la vesícula biliar llegue a las porciones intestinales y se lleve de manera adecuada el proceso metabólico de degradación de las grasas porque cuando este proceso no se lleva de manera efectiva pues sin duda alguna también esto provoca mucha inflamación pero si se dan cuenta aquí el origen de la inflamación es por un incorrecto funcionamiento del sistema hepatobiliar entonces bueno en este caso el mezquite dulce tiene la capacidad también de mejorar las funciones hepático-biliares para efectos de que de que el aparato digestivo no se inflame y pueda funcionar correctamente maestro vamos al corte regresamos bien si usted requiere alguna fórmula con gusto elaboramos la fórmula para usted nos ayuda bastante que nos proporcione una un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez elaborada pues hay que enviarla para que le llegue pronto y así también usted inicie su tratamiento de forma inmediata bien nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted la tenga disponible incluso pueda reenviar a una persona que no tenga fórmula a un familiar a un cercano usted le envía su fórmula a través de nuestra página o bien usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea o puede comprarla para otros enviárselas también directamente a su domicilio a través de la página de la tienda de la tienda en línea el envío es gratis no cuesta enviarlo entonces puede usted aprovechar esta facilidad para enviar a cualquier parte de la república alguna formulación alguien que necesite la fórmula bien nuestra fórmula la colocamos en nuestra página ahora bien la dirección de nuestra página para que usted utilice las ventajas no www.lavozdelangeldetusalud.com.mx es de nuestra página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx recordamos que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales para comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria este es si usted no puede salir de casa este es el sitio donde usted puede llamar vía telefónica para que la asesoren para que le den su fórmula o para que le envíen la fórmula a su domicilio el teléfono que hay que marcar anótenlo 55 57 64 59 50 55 57 64 59 59 50 tienda en ecatepec avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente a laboratorios ciudad salud digna estación de metro estación de mexibus san cristóbal en ecatepec de morelos estado de mexico anotamos el número telefónico para más información 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de mexico frente a copel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 también en ecatepec tienda autorizada en la avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos esto es en el estado de mexico la tienda queda ubicada a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal está hasta al centro el teléfono vamos anotando el número telefónico para el contacto verdad informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la ciudad de mexico en el centro en el centro histórico de la ciudad de mexico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís teléfono teléfono vamos anotando número telefónico 55 51 62 51 21 21 nuevamente para que quede más claro 55 51 62 51 21 este es en la ciudad de mexico en el centro centro histórico queda a una cuadra de la farmacia parís esta es en la merced cerca del mercado de los dulces es tienda autorizada en anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco también en la ciudad de mexico calzada de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien ahora vamos a elaborar nuestra formulación vamos a utilizar la planta de la cual acabamos de comentar y vamos a enfocar la formulación que vamos a elaborar enfermedad intestinal inflamatoria ya saben es una inflamación y a menudo úlceras en el tracto intestinal las ulceras son desgarros o heridas en el revestimiento interno que pueden causar dolor o sangrado presencia de diarrea que se repite una y otra vez con o sin sangre en las deposiciones puede haber sangrado rectal pérdida de peso importante en un periodo de tiempo corto fatiga dolor abdominal y retortijones que se repiten una y otra vez retraso en el crecimiento y el desarrollo en el caso de los niños en crecimiento adolescentes a veces ir al baño puede dar retortijones y provocar dolor bien hagamos entonces el tratamiento lleva lo siguiente anotamos lleva San Nicolás del Monte salsa parrilla negra mezquite dulce rosa mosqueta eucalipto barbasco voy a mencionar otra vez San Nicolás del Monte salsa parrilla negra mezquite dulce rosa mosqueta eucalipto barbasco desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso se toma bueno ahora vamos a elaborar la formulación con cápsulas o suplementos utilizamos las siguientes ajo con alanina bromelina con papaina aceites de tiburón, salmón y vitamina E estos vienen en una sola cápsula shiitake nuevamente menciono ajo con alanina bromelina con papaina aceites de tiburón, salmón y vitamina E shiitake de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento elixir para fortalecer el sistema inmune y claro fortalecer en este caso el sistema digestivo muy importante elixir que contiene noni hawaiano elixir que contiene noni hawaiano la clave es 1809 la clave es 1809 y se toma un vasito dosificado al levantarse y otro vasito dosificado antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al corte y regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a elaborar sus fórmulas iniciamos, lo hacemos con gusto buenos días, ¿con quién hablo? Pablo Ganguño bueno lo escucho adelante si claro lo escucho y le tengo tos seca doctor si muchas cremas así que no no fácil de escucharlas y la voz como que se me enronquete si la boca muy amarga si, ¿qué más? por la noche me despierta me salgo de la boca si, ¿qué otra cosa? tengo pecas en los pies arribita de los tobillos me están saliendo muchas pequitas así negritas arriba de los tobillos bueno ¿qué más? que mire pues tengo muchas hermanas pero con menos que me ascendiera ahorita por lo pronto bueno claro con gusto ¿qué edad tiene? tengo 59 años ¿cuánto pesa? 36 kilos bien vamos a hacer la fórmula entonces vamos a utilizar primero las plantas utilizamos lo siguiente utilizamos copal blanco utilizamos arzaparrilla morisca utilizamos menta verde manzanilla polen laurel también gordolobo mexicano fue así copal blanco salsa parilla morisca menta verde manzanilla polen laurel gordolobo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bien ahora vamos a utilizar suplementos para complementar el tratamiento utilizamos aceites de viene en una sola cápsula linaza bacalao y omega 3 utilizamos aceite de hígado de tiburón cerezo silvestre mencionó nuevamente aceites de linaza bacalao y omega 3 eso viene en una sola cápsula aceite de hígado de tiburón aceite de nopal cerezo silvestre de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días con Yolanda bien Yolanda adelante te escucho mire tengo 57 años ¿de verdad? si tengo 54 kilos y estoy haciendo 1.48 1.48 ¿así que tienes? mire los problemas son los siguientes tengo calcificación en ambos celos si osteoporosis me hicieron una desintometría óseo y me salió osteoporosis si en la columna 9.7 97 dm1 no sé exactamente qué quiera decir bueno en el cuello 0.8 26 tengo mucha sensibilidad en los dientes al momento de que me lo lavo los dientes muy sensibles y al momento de morder cosas así un poquito ni tan duras o sea lo siento mucho en la sensibilidad tengo dolor en la espalda y en los brazos gastritis también padeco de alergias a los lácteos a trigo harinas algunas frutas también algunas verduras si varis un poquito de varis también tengo en las piernas me prendo los huesos al estirarme y me gustaría que me diera también algo para bajar un poquito de peso porque pienso que si estoy un poquito despedida bueno que otra cosa la visión bueno es que leo bastante también me gustaría que me dieran algo para fortalecer fortalecer sí fortalecer la audiencia visual claro exacto que otra cosa bueno entonces voy a hacer la fórmula sí pues por un lado tienes calcíficas y en los huesos no tienes calcio parece una contradicción pero vamos a resolverlo bueno utilizamos las siguientes plantas seca palo luego checaíte calaguala parra níspero palo de sol fue lo siguiente entonces seca palo checaíte calaguala parra níspero palo de sol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos suplementos ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente aceite de pescado astrágalo gemen de trigo con vitamina E necesitamos otra cosa golden seal bien fue lo siguiente aceite de pescado astrágalo gemen de trigo con vitamina E golden seal estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con guillermina buenos días bien guillermina adelante te escucho este la fórmula es para un caballero de 33 años si que edad tiene 33 33 mide 1.70 1.70 pesa 80 kilos 80 kilos es varón verdad si bueno adelante que tiene ya le había marcado para pedir una fórmula a las fórmulas generales y era para la presión que la maneja en 200 este terminó la fórmula los dos meses y no le baja la tienen 200 todavía le hicieron varios estudios bueno entonces presión arterial ajá tu bilirrubina muy elevada ajá si bastante elevada sus bilirrubina son las que le salen altas su fantasa alcalina también le sale alta si en la biometría hemática le salieron los hematocritos altos el doctor nada más nos dice que la sangre está pesada y que sus glóbulos blancos y sus plaquetas son las que están sobreproduciendo si no tiene infección no tiene que perdón infección alguna infección no ninguna le hicieron de orina de sangre y no no sale infección colesterol nada de colesterol ni triglicéridos los tiene super normales te extraño que más tiene síntomas el doctor nos dijo que en su aorta veía una mancha porque le hicieron igual el electrocardiograma pero no salió nada pero el doctor vio que había una mancha en la aorta que dice que probablemente sea eso bueno nada más tiene hernia inguinal le dan muchas agruras le hicieron una biopsia de pezón y le salió acantosis para queratosis nada más doctor bueno de acuerdo entonces vamos a hacer su fórmula para que se recupere pronto bien entonces empezamos a elaborarla utilizamos chocote utilizamos tormentilla grindelia calaguate cordobán angélica vamos a mencionar de nuevo chocote tormentilla grindelia calaguate cordobán angélica mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se tiene que tomar antes de cada alimento ahora cápsulas utilizamos lecitina de soya omega 3 bacalao y salmón va junto utilizamos aceite de olivo en cápsula y jalea real vamos a mencionar de nuevo lecitina de soya omega 3 bacalao y salmón esa viene junto aceite de omega 3 bacalao y salmón luego olivo luego jalea real una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a jorge iván por su participación gracias por la invitación me despido con una frase de car max la peor lucha es la que no se hace hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la asia el ángel de tu salud el ángel de tu salud y sacrificio